Y yo, 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 yo Otro día más, buscando mi lugar En esta sociedad, no sé dónde estará Vivimos en un constante vacío existencial Sin presente y futuro no podemos mirar Siempre hacia atrás, aunque es necesario Pa' no olvidar y volver a tropezar En errores que hemos cometido A veces tienes que aguantar a gilipollas Que se acercarán y dirán ser tus amigos Y me hundo en un mar de tristeza Buceo meses donde mi único aliento Es la cerveza, evitando que me ahogue Evitando perder la cabeza Tratando de alcanzar todas mis metas Trato de ser rudo Pero el dueño de mis sueños Sigue siendo tu cuerpo desnudo Fui quien quiso y no pudo Quiero deshacer de una vez por todas Este puto nudo Otro día más, amanezco aquí sentado Buscando a tientas la llave del candado Búsquedas sin resultado Pobre corazón roto Que ando encerrado Los ojos en las fotos Siempre tachados Para que no veáis el odio que habéis creado Y que con esto he soltado Agradezco al rap Que jamás haya estallado Otro día más en la ciudad En la capital, sin capital Y eso que matará Desde pequeño no dio igual Escuchando Bhutan Soñaba en rapear Como el puto Nash Más de uno Así hemos crecido Faltaba el dinero Sobraba el estilo Siempre el filo del cuchillo Desde niños Con la mente llena Y el estómago vacío Otro día más Buscando soñar contigo Tan solo sueño Que somos felices Pero el final siempre es triste Al despertar Mirar a mi lado Y ver que te has ido Claro que me importa Buscando a alguien Que me llene como tú Pero como tú no hay otra Un recuerdo Una relación rota Rozo la locura Soy una mente loca Enganchado a esta droga Que llaman rap Escribo porque desahoga No hay otra Vivimos sino en la sociedad rota Que quede claro Tú en Vallecas Ni pinchas ni cortas Fuiste la primera En saber de mis temas Cada uno De mis problemas La primera En curarme todas las penas Por tu ausencia Este vacío no se llena